Muy buenas noches a todos, bienvenidos, arrancamos una nueva semana en la huella del crimen y lo hacemos con la abogada de una asesina, Ana Julia Quesada. Al parecer dice que tiene derecho a cobrar entrevistas sobre el crimen de Gabriel. Como saben, la madre de Gabriel pidió asesoramiento a la OCU de la Guardia Civil ante la preparación del documental con la asesina, un asunto del que nos ocupamos la semana pasada en este programa y encuentran a un hombre desaparecido durante 27 años. Lo han encontrado en el sótano de una casa. Este hombre actualmente tiene 45 años, está siendo atendido psicológicamente y estuvo casi 30 años retenido en el sótano de su vecino. Y la madre de Yaisa se inspiró en asesinatos de niños como la pequeña Asunta Basterra para asesinar a su criatura. Miren, Cristina Riva realizó búsquedas en internet sobre otros crímenes de menores, reiteradamente las semanas previas al crimen de su hija de cuatro años. Y hablando de Asunta, Rosario Porto intentó retomar, sí, la asesina de su hija intentó retomar las relaciones con su amante. Ojo, dos días después de arrebatarle la vida a su hija. Los investigadores llegaron a tomar declaración al amante, pero lo descartaron por completo. Alfonso Basterra, al parecer, chantajeaba a Rosario Porto y a su amante por la infidelidad. ¿Qué relación tiene esto con el asesinato? Quién sabe, detenido en Palma tras robar en la casa de un fallecido 180.000 euros de sus cuentas. Primero limpia el piso y después no me pregunten cómo. Bueno, pregúntemelo porque se lo vamos a contar a continuación. Y el tío saca 180.000 euros de la cuenta del pobre anciano. El hombre aprovechó que estaba realizando trabajos de construcción en el mismo edificio para acceder a la vivienda. Por favor, tengan mucho cuidado, señoras y señores. Vivimos en un país en constante peligro. Y ocho detenidos en una violenta pelea entre ocupas y entre propietarios. Así son las cosas, lo venimos avisando. De esto continuar así, la justicia se tomará por nuestra mano. El hombre, perdón, los ocupas detenidos en Madrid, de origen español y colombiano, están acusados de riña tumultuaria. Ingresa en prisión un depredador sexual en serie por abusar no de una ni de dos, no, no, de ocho niñas en Valencia. El reo convence a las víctimas para que no contaran nada de lo sucedido a sus padres, haciéndoles creer que se trataba de un juego secreto entre ellos. Pelea a muerte en un parque infantil en Madrid. Un colombiano intenta degollar a un hombre con una botella. Esto es lo que sucede en los parques infantiles de España en 2024. La Policía Nacional detuvo al agresor y también a la víctima muy herida. El protagonista de la pelea había asaltado un comercio horas antes, mordiendo a su propietario. Curioso, ¿verdad? Me pregunto por qué no estaba detenido este incauto antes de intentar degollar a otra persona en un parque infantil en Madrid, antes de sembrar el terror entre nuestros niños. Drogados con gas de la risa y con la tapa de una alcantarilla. Así, unos desalmados asesinaron a un camionero. El camionero, George. Las autoridades belgas han detenido a cinco individuos, dos de ellos o vaya menores, tras arrojar desde un puente el objeto contundente al trabajador de una empresa de transportes alicantina. Y además tengo que decirles que los autores de la muerte del camionero no serán juzgados por asesinato, sino por obstruir el tráfico. ¿Es de cachondeo? A mí me parece que sí. Y los OVNIs, amigos, llegan al Congreso de México. Científicos y pilotos están declarando sobre algunos avistamientos muy paranormales. Así arrancamos la huella del crimen. Bienvenidos a todos. Y como siempre arrancamos presentándoles a nuestros invitados, hoy en El Plato con nosotros está Miguel Sánchez. Él ya saben que es policía, de profesión, de vocación, de alma. Bueno, él nació ya policía, de hecho. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Mira, tengo un asunto para ti que, por cierto, no lo traíamos en el sumario. Traemos diez temas, diez casos, diez sucesos. Pero tengo uno para ti. A ver en qué lío me metes. No, el que me metes tú a mí. Y para nuestros telespectadores, para que vayan haciendo boca, tiene que ver con un librero que fue condenado, en mi opinión, de manera injusta. La del super poli, de manera muy justa. Pero tengo alguna noticia que darle a nuestro policía. Pepe Ponetes, abogado. Muy buenas noches. Muy buenas noches a estos compañeros tan maravillosos. Por supuesto, a María José. Y a todos ustedes que nos aguantan. Nos aguantan un rato. Y que espero que estén tan bien como nosotros, como todos nosotros. Nosotros también. Porque la verdad es que disfrutamos enormemente. Arrancamos cada lunes con una enorme ilusión. No solamente de informarles y entretenerles, sino también de ayudarles a prevenir muchos de los peligros que lamentablemente asolan la sociedad española de este año 2024. Bueno, bromas aparte. La verdad es que yo he escuchado esta noticia cuando venía al plato y digo, esto es para mi Pepe Sánchez, como que yo me llamo María José. Sepan ustedes que el librero que fue condenado por un jurado popular, contra el que yo he cargado en muchas ocasiones. Porque a mí me parece que los jurados populares tienen que estar en casa haciendo sus labores. Y quienes tienen que juzgar, pues son los señores que estudian verdad para ello. Pero esto es otro asunto aparte. Bueno, pues él entra un tío con una motosierra, entra en su casa, el hombre dispara, le caen no sé cuántos años de cárcel, una indemnización de tres pares de narices. Discúlpenme que no les den los datos, pero es que acabo de enterarme. Y ahora resulta, ¿saben ustedes que el individuo que entró en la finca, que naturalmente a ese pobre anciano se moría de miedo? Entra un tío con una motosierra. Ahora, imagínense, claro, le pegó cuatro tiros, ¿qué podía hacer? Esperar que lo matara como los pobres desgraciados de los guardias civiles en Barbate, que no dispararon por miedo a Marlaska y se dejaron asesinar por los narcotraficantes. No, hombre, este hizo lo que hay que hacer, pegarles cuatro tiros. Entonces, bueno, pues resulta, ¿saben el ladrón, el potencial asesino naturalmente, está muerto, pero lo más probable es que lo hubiera matado? ¿Ustedes saben que era un tío con una orden de expulsión de España? ¿Saben que hacía un año que el gobierno a ese delincuente muerto, pero delincuente, tendrían que haberlo puesto de patitas en su país, un año, y volvió a delinquir? Y a un pobre desgraciado le ha arruinado la vida. La pregunta es, ¿quién es responsable de esto? Bueno, yo no voy a entrar... Tú no vas a entrar al trapo, ¿no? No, no, voy a entrar al trapo de lo que me estás comentando, lo anterior. No, porque ya hemos discutido mucho sobre esto. Es importante porque tú dices que ha sido en casa, no fue en casa, dentro de la vivienda. Fue en la finca, la finca es suya, es de su propiedad. Le disparó dos tiros, uno por la espalda. Ah, creí que eran cuatro, pocos me aparecen. Tenía la opción de haberse metido en casa, que por eso le condena con dolo eventual, un homicidio con dolo eventual. Pudo actuar de otra manera y no lo hizo, pero bueno, con respecto a lo que dices... Hemos discutido mucho de esto. Bueno, vamos a dejar el tema este porque yo no nos vamos a poner de acuerdo. No, nunca. El tema, ¿por qué estaba aquí con una orden de expulsión? Sí, ¿por qué? Un delincuente. Un delincuente. ¿Por qué? Porque cada nueve de cada diez órdenes de expulsión no se ejecutan. A ver, un momentito. No se llevan a término. Se lo voy a repetir por si acaso queda alguna duda. Miguel Sánchez, que aunque él y yo discutamos muy habitualmente, es un tipo del que pueden creer siempre su palabra. Un hombre enormemente informado y un hombre con una experiencia encomiable. Policía, de servicio muchos años, nos está diciendo que de cada diez expulsiones por extranjeros ilegales en nuestro país que son delincuentes, asesinos, torturadores, estafadores, violadores, solo se ejecuta una. Efectivamente, el trámite, la policía realiza el trámite. Sí, no, la policía siempre encomiable en su labor. El subdelegado del gobierno, que es el competente para decretar la expulsión, decreta la expulsión con la autorización judicial, siempre y cuando se den unas condiciones que tiene que haber una amenaza grave para el país donde vamos, para nuestro país. Hay una serie de condicionantes. Y luego, sobre todo, fallamos luego, una vez decretada la expulsión, el problema es notificar al individuo que generalmente está en paradero desconocido, tiene que notificarle la ejecución. No le puede coger del cuello y tirarle al agua. Primero tienes que notificarle porque él puede alegar y recurrir esa expulsión, pero no solamente la notificación, si luego la administración tiene un mes para llevarle a cabo, si no le localizas y luego el problema logístico, si hay que fletar un avión, por problema logístico hay muchas veces que no se produce la expulsión. En definitiva, para que sepamos que nueve de cada diez expulsiones no se llevan a cabo. Pues sepan ustedes que viven en un país en el que nueve de cada diez expulsiones no se ejecutan porque el gobierno es absolutamente incapaz. No estamos hablando de inmigrantes ilegales, irregulares, que muchos de ellos, por Dios, están trabajando en nuestro país y no podemos más que rendirnos ante la labor encomiable que realizan, que intentan sacar adelante a su gente y que son los primeros interesados que en toda esta panda de maleantes, miserables, delincuentes, se les ponga en la frontera de manera inmediata. Sepan ustedes que el gobierno es incapaz y que estamos rodeados, que no solamente estamos rodeados de delincuentes, estamos rodeados de delincuentes con orden de expulsión que no se ejecuta. Y hay un pobre hombre, librero, que ha trabajado toda la vida y que ha visto como su vida se ha ido al carajo, permítanme la expresión, tómenla por libertad, carajo. Su vida se ha ido a hacer puñetas porque el gobierno no le ha protegido. Porque un delincuente ha entrado en su finca con intención de matarlo, porque si entran en mi finca con una motosierra, yo me voy a creer que me quieren matar. Porque no creo que viniera a talar almendros. Dicho esto, vergüenza de país. Miserable país. La motosierra no la llevaba. Miserable. No la llevaba. Me da igual. La finca. La finca. Estaba en la finca. Era lo que se pretendía llevar el hombre este. Que no justifico, por supuesto, que hubiera entrado. Pero hay que analizar los hechos. Hay que leer los hechos robados en la sentencia. Que me da lo mismo que el tío que entre en una propiedad privada con ánimo de matar. Con ánimo de matar, efectivamente. Con ánimo de matar, pero no con ánimo de robar. Distingue, distingue. Venga, hombre. De todas maneras, te he explicado hasta la saciedad que yo puedo cometer un asesinato en mi propio domicilio. Que el domicilio, la propiedad privada, no es sagrada. Es más importante la vida. La vida de las personas. Pero vamos a ver, ustedes se han creído que un tío con una orden de expulsión entraba a la finca de ese pobre librero a apodarle las viñas. En fin, vamos a otras cosas. Escucha con las órdenes de expulsión. Las órdenes de expulsión, esto no es de ahora. Ha sido con todos los gobiernos. Bueno, todos los gobiernos son una basura. Con todos los gobiernos. Una basura de gobiernos. Y el que menos te piensas es el más duro con respecto a los inmigrantes. Hay mucha equivocación con respecto a eso. Ya me lo contarás. ¿Qué hizo el PSOE con el gobierno? Que no vamos. El abogado de Ana Juli... Bueno, no me dejas hablar. No te dejo hablar. El primer gobierno que tuvo el PSOE con Podemos, se hizo una foto en Valencia, cuando venía el barco con... Pero al siguiente hizo una cosa que nunca se ha atrevido a hacer el PP. Es devolución en caliente. Para que lo sepáis. Pues a ver si... Todos tienen que callar algo. A mí me parece anecdótico esa foto y ese barco. Devoluciones inmediatos. Y desde luego expulsión inmediata. La época de Rubalcaba, cuando más expulsábamos aquí en España. Tenemos que continuar. Vamos con otro asunto que me enerva y me calienta la sangre. Vamos con el abogado de una asesina, de Ana Julia Quesada. Sí, esa mujer que era de color y nos llamó a muchos racistas. No, no. Si no tenemos ningún problema en que sea negra, faltaría más. Me encanta Imán. La modelo Imán es negra. Lo que no soporto es una puñetera asesina. Un ser que no tendría que haber visto jamás la luz del sol. Bueno, pues está miserable. Ahora parece ser que quiere hacer un documental contando cómo asesinó al pescadito, al pequeño Gabriel. Le contábamos la semana pasada la madre que le ha caído la vida encima como si le hubiera pasado un camión, no me extraña. Está tan mal esa madre. Bueno, pues escuchábamos cómo estaba pidiendo ayuda porque no podía entender que una asesina cobrara dinero por contar cómo asesinó a su hijo. ¿Esto qué es? Carlos García Barret, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, yo indignada, como me has visto, empiezo la semana calentita. ¿Para qué te voy a decir una cosa por otra? Hombre, es que creo que no es para menos. En fin, ¿cuál es tu análisis, querido? Bueno, a ver, el derecho constitucional, evidentemente, de la libertad de expresión a esta chica, llamémosla chica, por llamarla de alguna forma. Perdón. Ana Julia Quesada es asesina. Exactamente. Asesina. Pero bueno... En realidad no es más que una asesina. Ni siquiera es un ser humano. Solo una asesina. Bueno, déjame preguntar, o asesino, directamente vamos a hablar de que esta mujer, a través de su abogado, que su abogado dice que él no tiene ninguna culpa, que lo único que dice es que sigue las órdenes de su cliente, quería hacer una serie de entrevistas. Son varios periodistas los que han estado a entrevistarle. Y parece ser que ella, pues me imagino que querrá ponerle voz a ese documental para intentar justificar lo que ha hecho, cosa que no lo vemos normal. Y ese sufrimiento que tiene esa madre parece ser que tiene que volver a pasarlo por el capricho de algún periodista que quiere levantar otra vez morbo con la moda del true crime, que está muy a la orden del día, y que parece ser que el sensacionalismo va a poder con la parte humana de este caso. Que finalmente son estos padres o esta madre que se ha dejado incluso aconsejar por los compañeros de la Guardia Civil, de la UCO, pues parece ser que evidentemente quieren a toda costa intentar que no se hagan documental. El abogado pretende responder con toda claridad a la polémica que ha desatado la denuncia pública de Patricia, como escuchamos en este programa la semana pasada, y bien nos está contando Carlos García Barret. Dice, Ana Julia tiene derecho a cobrar por las entrevistas que le hagan en la cárcel. Si los medios que las hacen se lucran a su vez con ellas. Así de claro se expresa Esteban Hernández Tiel, el abogado de la asesina del pequeño Gabriel Cruz, condenado a prisión permanente revisable. Yo no sé si esto es legal, pero es absolutamente miserable. Esto se lo digo al abogado porque a la asesina, que no es más que asesina, no es ni ser humano, solo es asesina. No me voy a ensuciar mi boca con palabras para eso. Parece ser que lo que al abogado también se refiere es que a esta mujer se le ha hecho una prohibición y por eso la han aislado. Él dice que ella misma pidió aislamiento para su propia seguridad, para poder salvaguardar su integridad dentro de la cárcel. ¡Qué lástima! Mira, asesina y cobarde. Lo tiene todo. Claro, dicen que no es normal porque no hay ninguna ley penitenciaria que diga que te tienen que aislar para no poder comunicarte. Entonces, bueno, pues la madre dice, Patricia en este caso dice, ¿cómo puede ser que sepan que desde septiembre del año pasado tenía un teléfono móvil a su disposición dentro de prisión? Entonces, bueno, ahí ha quedado la noticia. Tremendo. Carlos García Barret, ¿te puedo pedir tu opinión? Hombre, mi opinión, pues que este ser no tendría que llegar ni a comunicarse con nadie de la prensa. Está sentenciada, es una asesina, tiene ya precedentes de que anteriormente parece ser que había algún conato también. Queda por demostrar, evidentemente, que sufrió también alguien de su cercanía, que en este caso creo que fue su hija, la tiró por un patio, bueno, por un ojo patio, como se lo suele llamar coloquialmente, la tiró por una parte que colinda a todo lo que es el edificio, que cayó, parece ser que dijo que era un accidente, si creo recordar que fue así, y que se le podría investigar también por ello. Entonces, esta persona o este ser despreciable, como tú bien decías antes, no tiene que ser escuchada. Gracias por tu opinión, sé que no debía haberte la pedido, pero empiezo calentito hoy. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias por tu interesantísimo análisis. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver. En primer lugar, el director del establecimiento penitenciario debe de autorizar algún tipo de comunicación, y si no se cree capaz de ello, puede perfectamente consultarlo con el juez. Lo que está claro es que el reglamento penitenciario establece en el artículo 47 la prohibición de recibir llamadas desde el exterior. Si está prohibido, ¿cómo quieren hacer la entrevista? ¿Acaso es que el abogado respectivo está dispuesto a colaborar de ese modo, a hacerle las preguntas en el vis-a-vis? Interesante. Efectivamente. Se nota que es abogado y bueno. ¿Qué es lo que ocurre? Que entonces, vamos a ver, el director de la prisión está perfectamente capacitado para negar. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la incomunicación no se debe a eso. La incomunicación se debe a la cobardía de esta persona de poder recibir algún tipo de agresión por el resto de los internos. Asesina y cobarde. Efectivamente. Pero además de eso, si es cierto... Que a veces dentro de las cárceles se hace la justicia que no se hace en la calle. Así es, así es. Y si es cierto que esta señora portaba un teléfono móvil en la celda, ¿cómo es que no se ha reducido, que no se ha producido? Mejor dicho, una investigación interna para saber en los momentos en los que se registra la celda, encontrar un teléfono móvil. Esto es una cosa indudable, es una cosa que no tiene razón de ser. Claro está, claro está. Allí no está interviniendo la persona que últimamente aparece mucho en los medios de comunicación, como es aquella a la que le descubren cartas y recomendaciones firmadas por ella misma. No será por eso. ¡Anda! Bueno, yo no voy a entrar en lo que acaba de decir una... Ahora no, porque tienes un minuto nada más. Venga, tengo un minuto. Yo creo que aquí nos estamos equivocando, pero de cabo a rabo. Luego la prohibimos, imagínate que tiene facultades o tiene imaginación o tiene algo para escribir un libro. ¿Habéis pensado que ella... ¿Por qué la vas a prohibir escribir un libro? ¿Por qué es una asesina que no merece respirar? No, 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 escribir un libro no. Por ejemplo... Si está en comunicada efectivamente no podrá hacer una entrevista, pero yo creo que ponemos el foco donde no debemos. Debemos de ponerle en la prensa quien tiene que hacer... ¿Quién quiere hacer ese programa? Un medio de comunicación. Ese es el que quiere ganar dinero con el morbo de los espectadores. No nos equivoquemos. Ella no deja de ser una protagonista, pero ya en segunda instancia. Ella dice, ¿por qué si se van a forrar una cadena con este morbo que yo voy a crear, por qué no voy a recibir dinero? Pero sin justificar, yo por supuesto que yo la metería en una celda, pero de dos por dos y que no saliera jamás. Pero de este caso que estamos hablando concretamente, yo echaría más la culpa a la cadena que quiera hacer un programa. Yo no puedo echarle la culpa a la cadena que pueda hacer un programa porque esto va con la moral. Yo, naturalmente, aunque ustedes llevaran este programa a la cúspide, yo, a Ana Julia Quesada, yo me acerco a ella, no para entrevistarla, evidentemente. Pero esta soy yo. Esta soy yo. Ahora bien, medio de comunicación puede pasarse la ética por el forro. A mí la cara de esa madre, el sufrimiento de esa madre, me hace, evidentemente, tener un valor ético que, al parecer, el medio de comunicación, que no sé cuál es, que quiera hacer el documental, se pasa por el forro. Pero un medio de comunicación puede hacer lo que le dé la gana. Lo que quiero son leyes en España que no permitan a una bazofia humana como Ana Julia Quesada, ni hacer un reportaje, ni conceder una entrevista, ni escribir un libro. Dos metros por dos metros, sin luz, agua sucia y pan duro. Esto es lo que deseo a Ana Julia Quesada. Nada de subir al estrellato pormenorizando cómo asesinó a una criatura mientras mortifica a su madre. Es vergonzoso. Ni libertad de expresión, ni Cristo que lo fundó. Ahí es donde debe de haber una censura para eso. Naturalmente. Claro que lo debe de haber. Pero el principal motivo es porque hay demanda también. No nos olvidemos que si hacen un programa de esto, lo mismo tiene varios millones de espectadores. Bueno, pues mira. Entonces hay que pensar en el nuevo que produce eso, efectivamente. Pues yo no querría esos millones. En eso estamos de acuerdo. Y por cierto, me parecen basura. Así es. Si usted ve esto, sepa que me parece una basura. Ahí es donde tienes que hacer. Y el medio, una basura. Me parece muy bien. Aquí no. Ahí. Pero para eso, para eso está un gobierno. ¿Un qué? ¿Perdón? Un gobierno. Un gobierno. Un gobierno. ¿Cómo? Si lo tuviéramos. Si lo tuviéramos. Aquí no tiene nada que ver el gobierno. Vamos a ver. Un gobierno que controle. Primero hay que pedir explicaciones. ¿Quién fue el que permitió, si es que se dio el caso? ¿Quién fue el que permitió que esa señora, por llamarla algo, que esa asesina tuviera en su celda un teléfono móvil? Eso en primer lugar. En segundo lugar. Que se investigue. ¿Quién permite, claro, quién permite siquiera el que esto se haga público en el sentido de decir que va a hacer una entrevista? ¿Por qué no hay nadie en ese momento que salga a la palestra y diga, eso está prohibido? En fin, ponemos, hacemos un alto en el camino, pero miren, permítanme algo. Nos conocemos desde hace poco tiempo, ¿verdad? Apenas unos meses. Voy a dejar algo para la reflexión. Yo no sé si ese medio de comunicación que no conozco y todos los medios de comunicación merecen todo mi respeto. Si consiguen hacer un documental sobre el niño Gabriel, por favor, boicotéenlo. Se lo ruego. Piensen en esa madre. Por favor. Hay un momento en el que en España, en un país que ya se nos ha ido de las manos, no todo puede valer. Todo por la audiencia, no por Dios. Por favor. En este país es posible que ese ser absolutamente miserable, que destrozó la vida de una familia, que cegó la vida de una criatura, que ha mandado a la miseria, a esa pobre madre que todos vimos, iba a decir llorar. No, no tengo palabras. Por favor, boicotéenlo. Por favor, sean dignos. Porque ya ni gobierno ni justicia, nosotros también tenemos mucho que ver. Si ese medio de comunicación que yo desconozco cuál es, me da lo mismo. Este no es, desde luego. Aquí hay valores. Por favor, boicotéenlos. Hagan que se gasten el dinero y no lo vean. Llévenles a la ruina. Por favor, piensen en esa madre. En España no todo vale. En fin, llega el verano, queridos amigos, y un poquito de alegría al cuerpo le tenemos que dar verdad. Y cuando llega el verano, ¿qué pasa? Pues que tenemos que hacer la operación bikini, porque queremos estar estupendos y a veces sobran unos kilitos. Y yo les hago una pregunta. ¿Ustedes quieren perder esos kilitos de más? Sí, yo creo que sí. Volver a utilizar aquellas prendas que tanto le gustaban, Naturhaus les trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrán bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. Además, por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Bueno, nos vamos, volvemos enseguida. No olviden el mensaje. No colaboren nunca jamás con esta degradación humana a la que ha llegado España. Por favor. No colaboren nunca jamás con esta degradación humana a la que ha llegado España. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban, Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa Encuentran a un hombre en un sótano, en el sótano de un vecino. Ha estado secuestrado durante 27 años. No sé si se pueden ustedes imaginar esta situación. Es una noticia que, la verdad, nos ha dejado a todos parados. Les cuento más cosas. Miren, este hombre es argelino y llevaba desde 1997, aparecido el 12 de mayo, hace poquitos días, 27 años después, en el sótano de la casa de su vecino, a 200 metros concretamente de lo que era su casa. Omar Bin Omran, desaparecido con tan solo 19 años en la ciudad de Dejelfa. El día que Omar desapareció, estaba yendo a clase y dado el contexto del país, en aquel momento que estaba inmerso en una guerra civil, los familiares pensaron que podría haber sido asesinado o secuestrado. Es una noticia de sucesos internacional, pero me ha llamado tanto la atención que quería traerlo hoy a la huella del crimen. Sí, pero lo curioso en ese caso es que el hermano, que es por una cuestión de herencia, el hermano sí señala dónde se encuentra. Por lo tanto, el hermano era conocedor de lo que realmente había ocurrido y que este señor permanecía en casa o en el sótano de su vecino. Entonces, ¿qué es lo que hay ahí? Ahí hay algo más, porque ahí era copartícipe el hermano y el señor que le tenía secuestrado en su domicilio, eran copartícipes, porque cómo el hermano sabía que este señor estaba allí, permanecía allí, y no dice nada hasta que se presenta el problema de la herencia. Eso a mí no me queda en absoluto nada claro. Parece que también, de alguna manera, el que estaba secuestrado, el que estaba allí encerrado, pues le tenían el lavabo del cerebro porque decían que un hechizo, y yo creo que no intentaba ni escapar. Y a lo mejor le visitaba el hermano, porque es curioso, durante 27 años, daros cuenta que no necesita nunca ir al médico. No se pone malo, las veces que tenemos que ir al médico, cualquier persona que estamos libres, es una cosa, bueno, es curiosa y por eso salta la luz, ¿no? Pero de esta manera se explican muchos desaparecidos de esto. Si alguien se encierra en un sitio y no da señales de vida, muchos desaparecidos de los que hay se pueden explicar de esta manera. Ocurren casos raros que después de 27 años aparezcan, menos, ¿no? Pero sí, se dan algunos, ha habido incluso alguna vez con 50 años una mujer que estaba encerrada en una casa. Pero que es curioso, es curioso porque en 27 años no hacen un intento de escapar. Quizás fue por esto de que él no quería porque estaba hechizado y tal, porque si no una persona en 27 años y en un sótano, algún intento de escapada, alguna vez que se ponga enfermo, yo qué sé, es una cosa un tanto raro, pero que ocurre y por eso sale a la palestra esto, si no pues… Bueno, la verdad es que es francamente curioso, bueno, para la persona que ha estado secuestrada a 27 años, es algo más que curioso, tremendo. Regresamos a nuestro país para recordarles un asesinato tremendo, el de la pequeña Yaisa, le hemos hablado de este asesinato en diferentes ocasiones en el programa. Bueno, pues resulta que la asesina de esta criatura, la madre, que por cierto, dice que la asesinó para que no estuviera en un ambiente hostil, es decir, con el padre, se llama violencia vicaria, ¿de acuerdo? Cuando una madre mata a su hijo para hacer sufrir al padre, se llama violencia vicaria, ¿de acuerdo? Lo digo porque en nuestro país parece ser que la violencia vicaria solo es cuando un desalmado miserable asesina a su hijo para hacer sufrir a la madre. Que hay más miserables hombres que cometen este delito, sí. Que hay mujeres miserables que asesinan a sus hijos para hacer sufrir a sus padres, también. Se llama violencia vicaria por encima de la panda de memas del Ministerio de Igualdad de este país. Dicho esto, procedo a contarles la noticia. Cristina Rivas, que así se llama este malvado ser, realizó búsquedas en internet sobre otros crímenes de menores reiteradamente en las semanas previas al crimen de su hija Yaisa, de cuatro años. Así que resulta que esta individua se inspiró en asesinatos de niños, como por ejemplo el de Asunta Basterra para matar a su hija. Las búsquedas en internet de este ser abominable, la menor de cuatro años asesinada el 31 de mayo de 2021 en San Juan de Espí, demuestran que la tal Cristina Rivas llevaba semanas pensando cómo matar a su propia hija. Una planificación que se vería refrenada por las múltiples operaciones de retirada de efectivo que realizó a la larga de los cuatro meses anteriores al crimen, ya que dejó ese dinero alrededor de 7.000 euros a su familia junto a varias notas manuscritas antes del intento de suicidio que protagonizó tras asesinar a la pequeña. Como siempre, la misma sugerencia, suicídate tú antes de asesinar a nadie. Camino inverso. Bueno, aquí lo que se ve claramente es que ha venido una premeditación. Ha estado buscando en internet formas de matar a la hija y encima lo ha planificado con una antelación de tres meses. Claramente es un asesinato, porque es un homicidio agravado con premeditación. No tengo más que decir con respecto a este caso, que tomó como modelo lo de Asunta y otra madre también que había matado a sus hijos. La verdad es que en casos como este nos debemos de plantear un poco qué es la vida, qué es el ser humano, si es que somos seres y es que si somos humanos, porque hay que ser un demonio para asesinar a tu hija de cuatro añitos. ¿Qué consigues? Y además planeándolo. O sea, ¿qué pensaba cuando veía a esa criatura con esos ojitos iluminados de todos los peques o esa inocencia que te cautiva en el alma? Pero ¿de dónde ha salido esa mala bestia? Fíjense ustedes que hasta incluso llega a intentar suicidarse. Eso de intentar suicidarse y que no le salga, la verdad se ha dicho, a mí eso no me cuadra. Porque el que quiere matarse se mata. Mira cómo consiguió matar a su hija. Y ella intenta suicidarse y no lo consigue. Uy, vaya por Dios. Me río yo de janeiro. Hay tanta hipocresía, tanta falsedad y todavía hay gente que lo compra. Entonces, yo no lo entiendo. Bueno, tontos de baba ha habido toda la vida, ¿no? No sé, ya saben ustedes que hay tontos que tontos nacen y tontos que tontos son. Y tontos que tontos hacen a los que tontos no son. Bueno, pues debe ser que en este país eso lo padecemos en gran medida. Porque nos hacemos hasta los tontos en situaciones como esta. Pues oigan, ¿qué quieren ustedes que les diga? Una persona que es capaz de matar a una niña de cuatro años, ¿cómo la miraría a la cara? ¿Qué vería en esos ojitos, como bien decía María José hace un momento, sabiendo que al día siguiente, al mes siguiente, la iba a matar? Es que, desde luego... Y además, qué perversión, ¿no? Empezar a hacer búsquedas en San Google sobre cómo asesinar a tu propia hija. Y después... Después dice que fue un intento de suicidio. Qué lástima. Una lástima. Una lástima que no te suicidarás antes. Basura. Rosario Porto. Vamos con otra asesina de hijos. Intentó retomar la relación con su amante dos días después de asesinar a su pobre hija Asunta. Esa pobre chinita que digo yo que para qué la adoptaron esta panda de salvajes, perversos, que me... No quiero ni imaginarme la intimidad de ese matrimonio. Me parece lo que imagino es vomitivo. Y por ahí tiene que ir la cosa. Es una opinión nada más. Además de los padres de Asunta, Rosario Porto y Alfonso Basterra, hubo otras personas que estuvieron bajo el foco de las investigaciones de la Guardia Civil. Uno de ellos fue el amante de Rosario Porto, un empresario gallego de 52 años con el que mantuvo varios encuentros sentimentales. El último día antes del asesinato de Asunta a manos de su madre, se conocieron por asuntos laborales. El empresario contrató a la abogada porque necesitaba una persona que dominara perfectamente el francés para que le acompañara en su viaje de negocios a Marruecos. Anda, mira como Begoña Gómez. Ay, no, perdón. Tras unos primeros contactos telefónicos, Rosario Porto y su amante se conocieron en una cafetería allí, Porto aceptó el trabajo, tal y como admitió el hombre en su declaración ante la Guardia Civil, tras ocultar a los agentes la relación con Rosario en un primer interrogatorio. El asunto es que esta bestia, que sí consiguió quitarse la vida, pena ninguna, ninguna, ni oraciones por ella tampoco, a los dos días parece ser que quería juerguita con el amante brutal. Y esto lo que consiguió es crear en el amante ese miedo precisamente porque esta persona era un caballero, un señor casado con un hijo y entonces estaba un poco sometido a la presión que sobre él y sobre su amada, la vergonzosa amada, la presión que le sometía el señor esposo de la amada, el señor Alfonso Basterra, que al parecer también tenía mucha influencia sobre ella y que se llevaban a matar, se llevaban a matar hasta que llegó el momento del juicio. A partir de ese momento lo que tocaba era llevarse bien, llevarse bien a ver si podían de alguna forma que la sentencia no les castigara demasiado. Entonces a partir de eso empiezan a llevarse bien. Es verdad que curiosamente dos días después de haber asesinado a la niña, dos días después habla con el amante y le transmite su pesar porque ella dice conocer o saber quién ha sido, quién ha asesinado a su pequeña. A esa niña que como bien se ha comentado en la mesa era una persona que habían traído de China y que era una persona adoptada. Ustedes fíjense sabiendo con el pesar que debe de dar el haber asesinado, sabiéndote asesino, haber asesinado a alguien, decirle al amante lo pesarosa que está, lo preocupada que está porque sí conoce a quien ha matado a la niña. Pero hombre, si eres tú, ¿cómo no lo vas a conocer? Se ha calculado mucho con el móvil porque parece ser que no haya móvil. La chica esta la habían adoptado y entonces posiblemente el móvil sea este. Ella tenía un amante y no quería hacerse cargo de la niña porque la niña le estaba dando últimamente mucha guerra, iba a muchas actividades y ella se había enamorado de este hombre y lo que quería era libertad. Es un móvil un tanto raro, pero posiblemente es el único móvil y la única explicación que podemos encontrar para este asesinato. Enamorado, vamos a decir la realidad. Enamorado sería de la satisfacción, exactamente, de los encuentros sexuales que desde el momento había tenido con el amante. ¿Por qué lo llamamos amor cuando queremos decir sexo? Efectivamente, ahí no nos vamos a meter en la cama a ver si había amor o había sexo. No, no, pero a mí me cuesta creer que alguien que asesina a cualquier persona más allá de su hija tenga ganas de echarle juerguita al cuerpo. Vamos, me parece una cerda en toda tierra de garbanzos. Ocho detenidos en una violenta pelea entre propietarios y ocupas en Madrid. Y es que el asunto de la ocupación, como va increchando y naturalmente en este país nuestro se gobierna para los delincuentes, ya saben que si ocupan su casa, usted lo que tiene que hacer es pagarles la luz, la comunidad, el agua. Yo creo que en breve hay una normativa nueva que significa hacer la compra, creo que quincenal, lo mismo en Mercadona, vaya usted a saber, por orden del gobierno para los inquiocupas. La ocupación prolongada que terminó en una negociación fallida desembocó en una violenta pelea entre propietarios y ocupas. De un piso en el barrio de Manoteras, en el distrito de Hortaleza en Madrid, la intensidad del enfrentamiento en el que se usaron palos y piedras obligó a intervenir a la Policía Nacional que practicó ocho detenciones, cuatro hombres y cuatro mujeres de entre 55 y 20 años, de origen español y colombiano. Los colombianos eran los ocupas o al revés, es que no lo sé, ¿alguien lo sabe? Esto es un caso de inquiocupación. Ya lo he dicho, la inquiocupación, gente que no te paga, que le has firmado un contrato, pero que se rascan la barriga, no se van, les tienes que pagar el agua, la comunidad, la luz, la calefacción. E insisto, creo que hay una nueva normativa del gobierno que obligará a esos propietarios a hacerles la compra cada 15 días en Mercadona. Es evidente que en principio es una ironía, solo en principio. Y que llegaron a mantener un encuentro con los inquiocupas, llegaron a un acuerdo, ya se imaginan ustedes de qué modo se llega a un acuerdo, es decir, tacatá, tacatá, tacatá. Y cuando consiguen llegar a un acuerdo a cambio de que se marchen al día siguiente, al día siguiente es verdad que abandonan la vivienda, pero en las zonas comunes se quedan y acampan allí. Y entonces es por esa razón por la que se produce el enfrentamiento. Vaya qué casualidad, fíjense ustedes que alquilen una vivienda, que dejen de pagarles, que lleguen ustedes a un acuerdo previo pago, como son los acuerdos de este tipo, y que los señores abandonen la vivienda y se instalen en el jardín, se instalen en el aparcamiento de aquella vivienda. Y ustedes viéndolos allí y el resto de vecinos también. Bien, ¿cómo no se va a llegar a un enfrentamiento? ¿Cómo no vas a llegar a los palos? Hombre, si tuviéramos una justicia decente que nos protegiera, pero como no lo hace, pues a palos. Saben ustedes que se pretendió una ley antiocupación en el Congreso, pero el Partido Socialista se negó a ello. El Partido Socialista y sus aláteres, porque ya todo hay que decirlo así. Ese grupo, ese grupo de elegidos que están allí, pues se negó a eso. Y entonces, claro, estamos padeciendo. Con eso se arrastra el precio de la vivienda, mucho más caro porque hay menos viviendas, porque hay menos propietarios que se atrevan a alquilar la vivienda, porque saben que cómo se les metan dentro para echarlos tiempo, tiempo, dinero y demás. La gente que falla es la justicia, la policía, porque, hombre, que tengan que intervenir los propios dueños de las viviendas y tratar con los inquilinos, o en el caso de las empresas estas antiocupas, que por cierto, os habéis enterado que en Barcelona me parece que han detenido, la policía ha detenido a componentes de estas empresas por coacciones hacia los ocupas. ¡Qué vergüenza! Hasta ahí hemos llegado. ¡Qué vergüenza! Pero bueno, pudiera darse el caso. Lo que sí que es verdad es que aquí dejamos o hacemos dejación de funciones. La policía no puede permitir que haya una empresa privada que gestione allí delante de la presencia policial. Yo algunas veces me siento avergonzado cuando la policía o la Guardia Civil está allí viendo cómo una empresa... Cuando lo que tenía que hacer no es la policía. No, lo que lo tenía que hacer la policía. No, lo que lo tenía que hacer son las leyes. Una ley justa que dijera, mira, esta vivienda es tuya, la recuperas en 24 horas. No, no, en 12. Eso es lo que falla. Salgan a la calle uno detrás de otro por su orden. Pero ¿qué ocurre? Que ya lo hemos dicho también aquí. Que las ocupaciones, en lugar de un allanamiento de morada que alguna vez se produce, se convierten todas en usurpación. Y ahí, en el caso de usurpación, los jueces no tienen nada de prisa y ahí permanece la situación enquistada. Parece ser que durante el tiempo de la pandemia, bueno, pues no se pudo expulsar de las casas a personas vulnerables. Naturalmente que todos lo entendemos, porque todos, absolutamente todos, podemos vivir una situación así. Pero verán ustedes, gobierno, a las familias vulnerables las mantienen ustedes, no la propiedad privada. O sea, Pepe de Murcia, que tiene una casa, ¿de acuerdo? Que le ha costado su trabajo ganarse. No como ustedes en el gobierno, que tienen casas para aburrir y hermanos con palacetes de 500 metros con tres piscinas como la Preissler. No. Pepe de Murcia es un señor que le ha costado mucho tener una casa y la ha alquilado. Si después esa familia es vulnerable, lo que tiene que hacer el Estado es pagarle a Pepe. Y si no, el Estado tiene que solventar y llevarse a esa familia vulnerable. Y si no, a la Moncloa y si no, a la Zarzuela con el rey. Pero a Pepe de Murcia, el gobierno no lo puede utilizar. No puede utilizar a Pepe de Murcia. Las personas vulnerables tienen que ser acogidas por el gobierno. Esto en un país como Dios manda. ¿Y saben ustedes, entre otras cosas, por qué Pepe tiene esa vivienda? Porque lo necesita el dinero del alquiler para vivir. Porque como desgraciadamente en este país las pensiones apenas se tocan, y eso le damos mucho bombo, cuando han subido el 1,5%, el 2% de la pensión. Señores, todavía hay pensiones de 400, 500 y 600 euros. Haga el gobierno el gasto que está haciendo la señora ministra de Trabajo cuando anuncia una subida del sueldo medio interprofesional, el sueldo mínimo interprofesional. ¿Por qué no hace lo mismo con las pensiones? ¿Por qué una pensión no cobra lo mismo que el sueldo mínimo interprofesional? Porque se necesita para vivir. ¿Por qué es eso? Vamos con otro asunto. Este también es todo un suceso. Por cierto, señora ministra, creo que se va a gastar no sé cuántos millones en preservativos para los jóvenes. Gásteselo en que los ancianos puedan comer y páguenles las prótesis dentales. Para mí es más importante que mis ancianos coman que los jóvenes forniquen. Detenido en Palma tras robar en casa de un fallecido y sacar 185.000 euros de sus cuentas. El hombre aprovechó que estaba realizando trabajos de construcción en el mismo edificio para acceder a la vivienda. El hombre ha sido detenido en Palma como presunto autor de este delito con fuerza y estafa tras haber entrado en la vivienda de este hombre. Fíjese, fallecido en 2019. Tremendo. Hacerse con las tarjetas bancarias, que yo no entiendo nada, y haber realizado durante meses extracciones de dinero de sus cuentas por un valor de 185.000. Superpolí, necesito una explicación. Esto es un caso bastante frecuente. No creas que es una cosa rara. Este caso, mira, muere en el 2019 y luego ha estado este señor que de alguna manera, alguna relación tenía que tener con él porque sabía el número PIN, el número secreto de la tarjeta. En alguna ocasión se lo tuvo que dar o en alguna ocasión lo encontró en la casa. Efectivamente, y luego ha estado sacando dinero desde el 2019 hasta ahora que lo han detenido. Ha sacado 180.000 euros. Pero es un caso corriente. ¿Por qué? Porque los bancos tampoco vigilan mucho. No se pide tampoco una fe de vida al finalizar el año para seguir cobrando la pensión. Habéis visto que casos donde una nieta está cobrando la pensión del abuelo fallecido durante años. Yo un caso similar tuve en la comisaría donde un compañero mío, un policía, fue y me dice mira, mi padre ha fallecido y están sacando dinero después de muerto en el cajero. Digo, dice, no, es que quiero averiguar quién está sacando dinero porque yo conocía que mi padre pues era un poco... Bueno, va la perdida. De alegre vida. Va la perdida. Además me parece bien que se lo haya gastado porque se lo haría. Era suyo, ya. Efectivamente. Faltaría más. Esa es la política que hay que tener con estos casos. Por supuesto. Dice, pero me gustaría saber quién está sacando dinero y a través del cajero donde sacaban las cantidades por cámaras vimos que eran dos mujeres que eran amigas de este señor. Incluso se repartían la tarjeta y una semana sacaba una el dinero y la siguiente semana sacaba la otra y no abusaban mucho porque sacaban 100 euros. Bueno, con medidas. Eran amigas con derecho a roce que el hombre las tenía dadas voluntariamente las tarjetas para que sacaran el dinero que fuera necesario. Pues bueno, oye, si es voluntario y el hombre lo disfrutaba el dinero era suyo y el hijo que se aguante. En este caso, ¿qué ocurre? Los propios familiares dicen que no tenían ningún contacto. Aparecen después a los dos o tres años como casi en muchas ocasiones ocurre esto. Bueno, pues entonces... Vamos a ver qué podemos coger luego después. Pues que se fastidien, que se fastidien. Prefiero que se lo quede un delincuente que unas personas que han abandonado a un pobre anciano. Vamos a por más información. La tiene Kiko Mestre. Kiko Mestre, perdón. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, tremendo. Vaya tardecita, vaya nochecita que llevamos. La verdad es que nos ha llevado la atención porque causaría en el PIN durante tanto tiempo desde 2019. Caso raro este, Kiko. Sí, pero realmente yo creo que este señor no conocía a la víctima, sino que incluso bastante tiempo después de que hubiera muerto, hizo como un intento de ocupar la casa. En ese momento fue detectado por la policía y hace, no digo, hace no relativamente poco, pero vamos, ahora menos de un año, un año y medio, pues que aprovechando que él era albañil y que estaba realizando unos trabajos en la finca, pues pudo entrar en esta casa y se supone que fue donde encontró tanto las tarjetas de crédito como el PIN porque, te digo, no tenía ningún tipo de relación con la víctima y, entonces, bueno, aprovechando de que tenía toda la información, fue sacando el dinero. Lo raro es, primero de todo, que el banco no se diera cuenta o no fuera informado de que el propietario de ese dinero hubiera muerto porque sabemos que cuando muere una persona automáticamente se bloquean las cuentas, incluso, aunque sean cuentas compartidas con tu pareja o con tu hijo. Es decir, hasta que el banco no tiene claro que se haya, digamos, ejecutado el reparto de la herencia, el dinero queda bloqueado. Pero en este caso es cierto que la víctima tenía un hijo que hacía muchos años que no se hablaba con él. Este chico seguramente o bien se ha dado cuenta tarde, se informó tarde de la muerte de su padre, pero el hecho es que a principio de año descubrió que había problemas de liquidez, que se estaba sacando el dinero de los cajeros automáticos a través de las dos tarjetas de crédito que manejaba su padre. Y la policía lo ha tenido relativamente sencillo. Mirando el día que se saca el dinero y mirando la cámara de vídeo de las cajeros automáticos, si siempre es la misma persona, evidentemente, pues siempre se centra allí las sospechas y en este caso ha sido detenido e incluso ha confesado que efectivamente fue él el que sacó 185.000 euros, que no es una cantidad menor. No, desde luego. Y además sostenido, Kiko, en el tiempo desde 2019, que también llama poderosamente la atención, recordamos a nuestros telespectadores que tú lo decías, no había relación. En realidad, este individuo estaba haciendo como creo que reformas, en el edificio. Lo que pasa es que sí, claro, iba por allí habitualmente, por la casa. Sí, por la finca, seguramente debió entrar por la parte de atrás o aprovechando por alguna ventana porque él es un autónomo, es un albañil autónomo que había sido contratado para hacer unos trabajos precisamente en la finca. Puede que algún vecino, por lo que sea, le facilitó la llave, pero es cierto que los vecinos estaban un poco, digamos, controlando porque ya había habido algún intento de ocupación de esta casa, se había podido evitar y con la intervención de la policía, pero bueno, pero el hecho es que si tú entras con una llave, pues no, esta ocupación no existe, ¿no? Y bien, es un poco extraño lo que ha llamado la atención es efectivamente durante prácticamente cinco años nadie se ha dado cuenta en el banco ni ningún familiar, ni ningún amigo que este señor iba vaciando las cuentas corrientes y vete a saber el dinero que tenía la víctima, que bueno, la policía no lo ha dicho, pero si tienes tu 185.000 euros seguramente y además y lo que hacía era pues cada semana ir a un cajero distinto, además siempre elegía cajeros automáticos próximos a su propio domicilio y allí sacaba pues 1.000 euros esta semana, 1.000 euros la siguiente, 1.000 euros la siguiente semana, bueno, que no querría llamar mucho la atención o que era la máxima cantidad que permitía la tarjeta de crédito y pero bueno, vaya usted a saber cosas que suceden muchas gracias por contárnoslo Kiko, un abrazo que tengas muy buena noche gracias bueno pues parece ser que sí hay una cierto control según nos explica Kiko que un banco pero hay que comunicarlo al banco si no lo comunicas a ver claramente de todas maneras no por contradecir a quien ha entrado antes si entras con llave en un domicilio puede haber una ocupación en este caso claramente sí sería una ocupación no sería un allanamiento porque la persona ya ha fallecido y ya no puede ejercer ahí la intimidad esa es la diferencia entre ocupación y allanamiento ahí sí que habría una ocupación pero el hombre encontraría tuvo que encontrar por algún sitio el número pi si no es imposible estaría apuntado estaría apuntado seguramente o no sé yo puedo sospechar que de alguna manera si fue a hacer alguna reforma en un momento pero creo que no en la casa que no era en la propia casa pienso no me hagas caso yo creo que era más en el edificio una obra estructural sí a lo mejor fue allí a robar y encontró allí porque le han condenado o le piden por robo con fuerza y luego la estafa esto sería una estafa si me permites retomamos contigo si me permites que vamos a hacer un altito y quiero contarle a los telespectadores la importancia de nuestros intestinos y la flora que aloja y lo importante que es para nuestra salud porque queridos amigos no tenemos más que salud nada más que salud hay que cuidarla ¿saben que el intestino aloja a una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas? y es que la forma intestinal juega un papel la flora perdón intestinal juega un papel realmente fundamental en la defensa de nuestro organismo ténganlo muy en cuenta sin violín y megaflora es un complemento a base de inulina probióticos y vitamina B6 que aporta más de fíjense 35.000 millones de microorganismos vivos capaces capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios así como de proteger nuestras mucosas además la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal al funcionamiento normal del sistema nervioso también del sistema inmunitario y por si todo esto fuera poco ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga bien es cierto que todo va unido todo tiene un porqué puedes encontrar Simbioline Megaflora en tu tienda habitual también en Parafarmacias Mundo Natural o directamente en la web parafarmaciamundonatural.es también llamando al teléfono 91 446 0000 Simbioline Megaflora de Mundo Natural buenos consejos que vamos a compartir con todos ustedes aquí en Distrito Televisión y después retomamos retomamos con Pepe Bonet que algo tiene que contar algo que quiere analizar sobre este asunto y vamos con otros tantos que aún nos quedan en esta recta final de la huella del crimen ¡Gracias! Gracias por ver el video La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Vamos con más asuntos que seguro que van a ser de su interés. Pero Pepe Bonell le hemos dejado con la palabra en la boca antes de este paso a la publicidad. No, gracias. Simplemente decir que se le va a juzgar por roba con fuerza. La estafa tiene una pena de 1 a 3 años, artículo 237 del Código Penal. ¿Y por estafa? La estafa es otra cosa. La estafa tiene una sanción, una pena de 6 meses a 3 años. Lo que ocurre es que en el caso de la estafa, en función de la cantidad de dinero que se le haya estafado, puede variar la pena. Pero es más agravada si la cantidad es superior. Efectivamente. Entonces eso ya, ese es el artículo 248 del Código Penal. Por tanto, yo creo que con eso es suficiente. Suficiente. Por si acaso acaba usted de incorporarse a la huella del crimen en Distrito Televisión, justamente en este momento, y no sabe de qué iba este comentario, tiene que ver con uno de nuestros sucesos del día de hoy, que hablaba de un detenido en Palma por robar en la casa de un anciano. Estaba muerto el hombre desde 2019. Y sacando dinero hasta 185.000 euros. En fin, tremendo, ¿no? Brutal. Vamos con el siguiente asunto. Nuevamente hablamos de depredadores sexuales. Miren, ingresa en prisión un depredador sexual, un ser, en fin, que no tenemos adjetivos calificativos para él. Un depredador en serie por agredir sexualmente, no a una ni a dos, sino a ocho niñas. El caso, además, es que este miserable, que claro, lo peor de todo esto, es que va, va, un día saldrá de la cárcel. ¿Y saben lo que va a hacer? Va a volver a agredir sexualmente a ocho, no, a dieciséis. Así que ese tío que está en la calle, perdón, en la cárcel, no debería pisar la calle el resto de su vida. Pero España es muy proteccionista y somos muy de derechos humanos. Derechos humanos para los criminales, los delincuentes, los violadores y los estafadores. Para los ciudadanos de bien no hay nada. Absolutamente nada. Fíjense ustedes que este señor, y háganse un poco a la idea, de que este señor llevaba a efecto, llevaba a cabo estos juegos, estas violaciones, con niños de cinco a ocho años. ¡Qué barbaridad! ¿Se lo imaginan ustedes lo que eso supone? Es que es una cosa tan, tan sumamente disparatada, para que este señor se pudra en la cárcel. Es que no tiene otra salida. No tiene otra salida. Pero lo peor de todo esto es que hay que darle de comer. No, pero es que llevaba, lo mejor es que llevaba en libertad desde julio. Que este tío, es que ya estaba... Había estado detenido un año antes. Efectivamente. Por un hecho similar. Por un hecho similar. Eso es lo que no puede ser. Viva España, el paraíso de los violadores, los asesinos, los estafadores. ¡Qué basura, señores! Y llegaba a través de la iglesia evangélica. ¡Olé! Porque él, utilizando ese cargo, o un tipo de iglesia, o un tipo de grupo, pues se introducía en las familias, cogían confianza con él, y él se acercaba a los pequeños y a las pequeñas, y al final les hacía un lavado de coco, un lavado de cabeza, y les decía que siempre dijeran que era un juego entre ellos, para que no se chivasen a los padres, o alguna cosa similar. Entonces, claro, los niños callaban, y al final se ha destapado. ¿Quién tiene toda la información de todos los sucesos que ocurren en el Mediterráneo? Bueno, pues nuestro queridísimo Sergio Cebolla, que tiene un dominio fabuloso. ¿Cómo estás, Sergio? Buenos días, José, ¿qué tal? Muy bien, ¿y vosotros? Bueno, aquí, hablando de este malnacido. Posternado, efectivamente, con este presunto depredador. Pues sí, tiene toda la razón. No, de presunto nada, porque ingresa en prisión, ¿no? Sí, está en prisión. Entonces, es un malnacido, entonces, vamos, no creo que esté malnacido, vamos. Bueno, desde julio hasta febrero estuvo en libertad, María José. Eso es lo sorprendente, con cinco víctimas a sus espaldas y un nuevo juez. O sea, perdona que te interrumpa, Sergio. Tenía, porque nos lo han contado nuestros colaboradores, que efectivamente es un tipo reincidente. Estamos hartos de decir que hay gentuza que no tiene que ya salir a la calle. Una lástima, porque hay que mantenerlos, pero el agua sucia y el pan duro, lo mismo no sale más baratito. Yo, por dar ideas, ¿eh? Porque no tendría que haber salido a la calle en la vida. ¿Por qué? Entonces tú nos cuentas que el tío, el miserable, que ha agredido sexualmente a ocho niños nuestros, en 2024, en mayo, ¿quieres decir que ya había violado a otros menores, pero estaba en la calle? Son los mismos sucesos. Es decir, lo detienen en julio, precisamente por cinco víctimas, que son las de que él era responsable del coro y aprovechando esa posición de confianza y a cambio de chucherías y golosinas, se metía con las familias y aprovechaba esa situación de abuso. Entonces, en julio del año pasado ya fue detenido y la policía sigue investigando, pero estuvo en libertad hasta febrero. En febrero entró en prisión y ahora ha vuelto a salir otros tres casos el 12 de abril, cuando se ha denegado la correspondiente medida de libertad y han salido tres casos más dentro de la propia familia de este señor. De acuerdo. Entonces, no es que sea como otros casos. Es que, claro, estamos muy alertados en este país porque se pone en libertad a asesinos, se pone en libertad a violadores que vuelven a violar. No es el caso. Este tipo le habían salido cinco, había querido salir, se lo habían denegado. Total, para una vez que se hacen las cosas bien, pues no las vamos a ocultar. Y luego aparecen otras tres. En definitiva, ocho. Eso es. Lo que no sabemos es si entre julio del año pasado hasta febrero que entró en prisión… Violó de nuevo. Yo estoy segura. Yo apuesto a que sí. Y además nos vamos a enterar. Yo apuesto a que niñas violadas por este malnacido. Sí. Efectivamente, el riesgo de reincidencia es muy grande y no hay otra vía para garantizar la seguridad del entorno. Entonces, el juez ha decidido denegar la libertad provisional. Y bueno, ya son ocho, pero yo estoy seguro que van a salir muchos más. Porque además su madre, según el periódico Levante, que dio a la exclusiva, su madre era la dirigente de la organización evangélica. Y hacía prácticas incluso hasta de sorcismo. Y que incluso culpabilizaba de que estaban endemoniadas estas criaturas. No te lo pierdas. Bueno, me voy a callar. Es increíble. Me voy a callar. Bueno, pues ya os digo que es tremendo y es sorprendente esos ocho meses desde febrero, o sea, desde julio hasta febrero, que ha estado en libertad. Pero afortunadamente un nuevo titular de ese juez, de la horta, ese de juzgado, pues lo ha tenido en prisión desde febrero y mantiene su prisión. Y bueno, y la policía sigue investigando, yo sé, afortunadamente. Afortunadamente. Muchísimas gracias, Sergio Cebolla. Me encantaría saber cuándo van a poner libertad a esa basura a la que yo no entiendo que se le dé ni de comer. Mira, hoy tenemos varios asesinos. Ana Julia Quesada, otra. Pan duro y agua sucia. No sé por qué tenemos que gastarnos el dinero en mantener a estos miserables. No lo comprendo. Yo no estoy de acuerdo, desde luego. Gracias. Buenas noches, Sergio. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Enorme para ti. Un inciso. El que esté en prisión no quiere decir que esté condenado. Ah, vale, vale. Puede estar perfectamente en prisión provisional. Vale. Sí, pero entera. Está en una aclaración. Vale, vale. En ese caso, que se le dé de comer y de beber una vez que esté condenado, pan duro y agua sucia. Pero entonces, aunque esté en prisión provisional, ¿acaso nos queda alguna duda de que este señor va a acabar sentenciado por estos disparates que ha cometido? Seguramente nos quedará el pesar de que no se le condene a una prisión de por vida. Eso seguramente sí que nos quedará. Porque, ¿qué pasará con estas niñas y niños que este señor ha mancillado y ha violado cuando tengan 20 años más que tienen ahora? ¿Te puedo dar un dato? Sí. El hombre, bueno, para mí no es un hombre, es bazofia, es basura, habría comenzado a agredir a la mayor de ellas, de estas ocho niñas, cuando él también era menor de edad. Y la víctima apenas tenía cinco años, sometiéndola a tocamientos durante más de diez años. Después llegaron las agresiones sexuales en las que, como bien decía Pepe Bonet, a esas criaturas las engañaba, diciendo que tenían que guardar un secreto porque era como un juego. Y la reflexión de Pepe era muy certera. ¿Qué va a pasar con estas criaturas? Naturalmente, quebrado el sistema de confianza, la relación de confianza tan importante para los seres humanos que cuando nos sentimos engañados, decepcionados y traicionados, pues verdaderamente es un mazazo en la vida de cualquiera de nosotros. Vamos a imaginaros en niños pequeños, ¿no? ¿Por qué va a salir esto a la calle? ¿Y por qué vamos a gastarnos dinero en él? ¿Alguien me lo puede explicar? Aquí cabría la duda que puede haber muchas más víctimas de las que se dicen. Claro. Pero también es verdad, tú como abogado, que la presunción de inocencia hasta que no condenado, hasta que no sea condenado, existe. Pues eso, que le den de comer hasta que le condenen. Hay que tener también en cuenta eso. Por eso no me cabe otra alegría que levantar mi vaso de agua. Tu taza de agua del Distrito TV. Mi taza de agua del Distrito TV, que entre otras cosas, no crean ustedes, a nosotros esta cadena nos permite hablar claro. Y no nos ponen cortapisas, ni límites. Jamás. Nunca. Ténganlo en cuenta. Y nos pone agua. Y nos pone agüita. Y nos pone agua. Bueno, la verdad es que algunos no bebemos otra cosa más que esto, o refrescos. Pero bueno, eso es para otro tratamiento. Pero desde luego levanto esta jarra por ese juez que a instancias de la fiscalía y de la acusación particular, ha metido a este tío entre rejas, que es donde nunca debió salir. Pues mira, elevo mi taza también por ese juez. Muchas veces, en fin, soy muy crítica con los jueces. Algunos me parecen vergonzosos, lamentables y miserables. Pero en este caso no, mira. En este caso levantamos la copa. Y valga esa reflexión también, ese levantamiento de taza por el juez García Castellón. Que siga adelante a pesar de todo lo que le están haciendo a su hija y a él. García Castellón no ha peinado. Ha peinado. Bueno, pues a García Castellón. Me habré liado, perdón. Está liado, está liado. A los dos. García Castellón es el fiscal que tiene... No, es el juez, perdón, perdón. El otro es de la plaza Castilla. Exacto, venga. Pero es peinado el que... Por los dos. Sí. Se está comiendo lo más grande peinado. Pero ahí sigue el tío. Por los dos. Esto también es un suceso. Lo que está pasando políticamente en este país es un suceso. Convertir ahora a la señora que duerme con el presidente, por muy casada que esté con él, en una situación de Estado que rompemos. España relaciones con Argentina. Porque en mi ley... Además, ojo, hoy en el mundo al rojo no se lo pierdan porque no saben cómo va a estar este tema. O sea, van a disfrutar una barbaridad y sobre todo van a tener una información de primera mano y abundante, créanme. Pero ya les hago yo un adelantito. Pero vamos a ver. Primero, que la señora que duerme con un señor, por muy esposa que sea de él, no puede ser asunto de Estado, en primer lugar. Segundo lugar, mi ley, hasta donde yo sé, y si no, pues me tendré que retractar. Hablo de un tío que se toma cinco días para reflexionar y que tiene una mujer corrupta. Oiga, el que se pica ajos come. Yo creo que no dijo que era vegaoña, gómez, no sé qué. Esposa que duerme en el colchón del presidente del gobierno español. Lo que pasa es que, claro, quien se pica, ajos come. Drogados con gas de la risa y con la tapa de una alcantarilla. Así es como segaron la vida de un pobre camionero. Se lo cuento. Camionero, en George, las autoridades belgas han detenido a cinco individuos, dos de ellos menores. Mira, tras arrojar, fíjense por Dios, desde un puente, el objeto contundente al trabajador de una empresa de transporte alicantina. El camionero rumano tenía 50 años. Estaba fincado en la población alicantina de Almoradí desde hace años. No es un hombre como Dios manda. Erick Encinas, muy buenas noches. Muy buenas noches, María José y a los tertulianos también. Qué pena más grande, de verdad. Qué pena más grande. Sí, desgraciadamente, cada vez lo que estamos viendo son también más hechos, más sucesos, donde gente que va drogada está asesinando también a otras personas. El gas de la risa, ¿no? Y este es un claro ejemplo. Es decir, este suceso, esta pareja iba en una carretera belga, este trabajador, como tú bien has dicho, trabajaba para una empresa española y cinco individuos que iban drogados con esta popular droga que se conoce así popularmente como droga de la risa, lanzaron una alcantarilla atada, ¿no? Y se la lanzaron contra el vehículo y la víctima murió al acto. Es decir, este camionero, algo que ha generado también un cierto revuero en el sector del transporte que pide, desde luego, más medidas, ¿no? Pero, además, esto iba con su pareja, ¿no? En el momento en que iban a entregar una mercancía, imagínate, que se imaginen los espectadores, ¿no? El momento exacto dramático que tuvo que vivir la mujer, ¿no? También al ver cómo moría su querido, ¿no? ¡Qué horror! Y, además de esto, lo preocupante es que las autoridades de Bélgica están investigando el hecho, ¿no? Como asesinato, pese a que había una cierta premeditación porque se hicieron con la alcantarilla, se están investigando como obstrucción al tráfico, no como asesinato. Basura de belgas, basura de belgas, basura, no compren chocolate belga, boicota los productos belgas, basura de belgas. Bueno, los belgas no tienen, pues claro, nosotros seríamos una basura de españoles para el mundo que sea vergüenza del país que tenemos. Basura de los gobernantes belgas. Muy lamentable. Además, dos de ellos son menores, por lo tanto, no irán a la cárcel, sino que irán a un centro de menores. Y los otros tres han pasado ya a disposición judicial. Pero, como digo, aunque sean delitos, este delito de obstrucción de la justicia, que va de 20 a 30 años de Bélgica, no tiene nada que ver que si los llevan por un delito de asesinato, ¿no? O de homicidio, por lo tanto, que compete más años de prisión, ¿no? Entonces, es realmente, como tú dices, muy decepcionante que la justicia en este tipo de casos actúe de esta manera, ¿no? Y en este caso, la justicia delga. Es tremendo, Erick. Lo que nos has contado es, no salimos de nuestro asombro. Pero, bueno, ¿qué está pasando en el mundo? Que pare en el mundo. O sea, llámeme Mafalda de ahora en adelante. Paren el mundo porque yo me bajo, me asquea todo esto, no me motiva nada, la verdad. Erick, gracias, buenas noches. Un beso, buenas noches. Un beso enorme para ti, querido, y gracias por esa información que siempre nos das. Así que, a ver, cinco desalmados, drogados, con el gas de la risa. Yo cogía una barra de hierro y le rompía la boca y todos los dientes y verías tú como nos tirábamos al suelo de la risa todos. Nos íbamos a reír un montón. Yo sin gas de la risa. Pero no le íbamos a pasar cañón, ya se lo digo. Tira una alcantarilla a este pobre hombre. Lo asesinan. Iban los payasos de los belgas y van a condenarlos y van a juzgarlos por obstrucción de la justicia. Insisto, llámeme Mafalda. Sopita, poazo. Aquí los individuos estos lanzan una alcantarilla desde un puente cuando pasa el camión. La calificación del hecho parece que es leve, pero lo van a pedir entre 20 y 30 años de prisión. ¿Por obstrucción del tráfico? Bueno, tú no califiques el tema, sino los años que le van a pedir de prisión. ¿Por obstruir el tráfico? Por obstruir el tráfico o por asesinar a este hombre. Pero yo te digo que los hechos aquí en España, tal y como han sucedido, que unos chicos, menores de edad, lancen una alcantarilla contra un coche por la M30 debajo de un puente, no les piden 20 o 30 años aquí ni harto vino. Ya, ya, sí. Sí, es cierto, esto tienes toda la razón. Pero vamos, te lo aseguro. Pero tú crees que van a pedir esos años. Sí, sí, sí. Está penalizado de 20 a 30 años. ¿O obstruir el tráfico? O obstruir el tráfico con este resultado, con el resultado de muerte. Es que la noticia no es esa. Sí, la noticia exactamente es esa. Bueno, la noticia es esta, pero claro, podemos entender que por obstrucción del tráfico... No, pero es que da la sensación de que por obstrucción del tráfico les van a imponer una multa, no. Sí, claro, como en España. Le van a pedir de 20 a 30 años de prisión en España, por esos mismos hechos. Tú, Pepe, que eres abogado, sabes que los menores iban a ir de rositas, sin nada, y el mayor iba a 6, 4 o 6 años. O sea, que no estamos aquí haciendo, realmente, juzgando lo que ha pasado con este... Lo que pasa es que el titular es que le van a poner unas multas por obstruir el tráfico. Hombre, aquí lo pone claro. Los autores de la muerte del camionero... Sí, pero continúa leyendo. ...George no serán juzgados por asesinatos, sino por... Sí, pero continúa. Pero que nos lo ha contado Erick. No, no, pero continúa leyendo. Uno de los acusados, menores de edad, se encuentra en libertad a la espera. Las autoridades belgas han detenido a 5 individuos, dos de ellos menores... Sigue, sigue. Pero insisto que nos lo ha contado Erick. Sigue hasta la cantidad de años que les piden. A ver. Tú lo que quieres es que yo no hable de OVNIs. No, no, habla de OVNIs porque todos los días nos quedamos con la última noticia sin desarrollar. Los OVNIs llegan a México. Ya me ocuparé de este asunto y yo mañana se lo cuento que ya saben que yo no miento nunca. Los OVNIs llegan al Congreso de México. Científicos y pilotos cuentan sus experiencias con fenómenos anómalos. Expertos de varios países piden que los gobiernos compartan la información en su poder sobre inteligencia y tecnología no humana para el progreso de la ciencia y el conocimiento. Los OVNIs, señores, están ocupando la esfera pública de varios países. Hoy he querido centrarme en el Congreso de México. Si habéis leído la noticia o pensabais que no íbamos a llegar y no habéis hecho los deberes. No, no, no hemos hecho los deberes porque el platillo ese que sale ahí todos los días nos dejas con la palabra en la boca con el platillo. Ese platillo le llevo lloviendo no sé cuántos días ya. Hoy a veces nos da tiempo hoy a hablar de OVNIs. Pues Pepe, no se ve. ¿Saben lo mejor de este programa? Que es un programa de sucesos en el que no me pregunten por qué. Siempre nos terminamos riendo. No lo entiendo, pero es así. Ojalá los sucesos dejasen de ser tales y el programa se pudiera dedicar a contar chistes. Ya nos gustaría. Nos gustaría. A los OVNIs, Pepe. Que quedó un minuto y aquí se hable de OVNIs como yo me llamo María José. Yo miren ustedes, yo de platillos lo único que conozco es el platillo de aceitunas que me ponen cada vez que me tomo una coca. Perdónenme, pero yo soy poco creyente en el tema, en este apartado. Yo lo pongo en duda todo. Sí, hay que dudar de la duda siempre. Hay que ponerlo en duda, pero sí que es cierto que parece ser que los gobiernos ahora se toman un poco en serio. En Estados Unidos ha habido una comisión en el Senado y en México también. No, no, déjalo, déjalo. Lo vamos a hacer de otra manera. A ver si a ustedes les parece bien. Les voy a poner deberes. Vamos a hacer que no nos ha dado tiempo hoy y se lo van a preparar para la semana que viene. Y ambos, en dos, todos, dos, con independencia si son creyentes o no lo son, nos van a contar la noticia con todo lujo de detalles. Con todos los detalles, con todo el interés y con toda la excelencia que ponen en el resto de los sucesos y de las noticias que compartimos. Pero para eso el primer tema. Insisto, con la misma excelencia que hacéis el resto. No tengo nada más que añadir. Muchísimas gracias, Pepe Bonet, por estar con nosotros, abogado, ya saben, del despacho Trillo, Figueroa y Bonet. Es realmente un honor y un gusto enorme arrancar la semana con vosotros, chicos. Miguel Sánchez, muchísimas gracias. A vosotros. Él es policía de corazón, alma, vocación, muy vocacionales, ambos, en dos, todos, dos. Muchísimas gracias también a todos ustedes por arrancar la semana con nosotros. Bueno, ha sido un programa duro, lo reconozco. Es que venía calentita, no lo puedo evitar, soy pasional y digo lo que pienso. Estoy en un lugar que no me cortan las alas, pues oiga, pues a por la verdad, que es lo único que importa, la verdad y la libertad. Señores, tengo que darles un buen consejo para todas aquellas personas que tengan artrosis en las manos. Es tremendamente inhabilitante. Mensaje para ellos, pero también mensaje para aquellas personas que tengan padres, que tengan madres, hermanos, yo que sé, que tengan este problema. Miren, existen varios tratamientos para la artrosis de manos. Los conocerán analgésicos, antiinflamatorios, condoprotectores, terapia física, calor con baños de parafina, fisioterapia. Pero es que ahora surge otro muy eficaz y sobre todo muchísimo más cómodo. Les hablo de los guantes de Relax Quantic Nanotech. Verán, en sesiones de 20 minutos dan masaje, vibración, calor reduciendo el dolor y también la incapacidad funcional. Son beneficios demostrados por un estudio clínico multicéntrico y es muy fácil. Se pone en el guante, yo muchas veces les hago la demostración y además ya les cuento que tiene unas burbujas que a mí me relajan tanto las manos que me parece como que luego no tengo manos. Es raro, como si volara. Bueno, ustedes aprietan un botón, esperan a que el guante aplique el tratamiento mientras descansan, bueno, o pueden realizar alguna actividad ligera. Se venden además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar su beneficio durante la sesión. Los guantes de Relax Quantic Nanotech de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante. Pruébenlo, piden información, no pierden nada, llaman al 900-730-122 y además pueden conseguirlo con un tensiómetro gratis. Señoras, señores, buenas noches. Mañana más huella del crimen. Gracias. 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 Gracias por ver el video.